al análisis vectorial muy bien, el tema es método científico curso física quinto año de secundaria profesor Néstor Esteban Mateo Benavides muy bien, comencemos ¿qué es un vector? ¿alguien sabe que es un vector? ¿alguien han estudiado ustedes todos los años física? ¿alguien sabe que es un vector? ¿alguien me puede decir? les voy a explicar un vector es un segmento orientado ¿sí? un segmento orientado en otra palabra es una flecha ¿no? pero no se puede decir flecha porque es una definición muy seca por eso que se dice segmento orientado que tiene tres características ¿sí? que tiene módulo dirección y sentido para que sea vector tiene que cumplir esas tres características si es que yo ese segmento orientado no tiene alguna de ellas ya no es un vector entonces ¿cómo se dibuja un vector? un vector se dibuja de esta manera es un segmento orientado a ver puede ser para acá es como una flechita ¿sí? donde ese vector tiene una parte final inicial que se llama cola y justamente hacia donde está orientado se va a llamar cabeza es como si fuera un pescado ¿me entienden? la cola y la cabeza ya está ahora el todo vector tiene tres características módulo la longitud a ver ¿cuánto mediría más o menos? esto mediría por lo menos unos 5 centímetros entonces vamos a colocar acá su módulo ¿cuánto es? 5 centímetros vamos a ver eso lo vamos a poner por acá muy bien entonces ese vector también va a tener un nombre un nombre que le vamos a colocar vector A con flechita arriba y acá vamos a colocar toda esa leyenda A con flechita arriba ¿cómo se lee? como vector A ya está y esto de aquí ¿sí? ¿cómo se...? y o también así nomás cualquiera de estos dos se lee como módulo del vector A cualquiera de los dos ¿cómo se puede poner un poco más específico? bueno en ese caso si yo te digo ¿cuál es el módulo del vector A? tú lo colocas entre barritas a ese vector que está con su flechita mira a ver y dices ¿cuánto mide? 5 centímetros o también puedo poner así solamente A ¿cuánto mide? 5 centímetros cualquiera de las dos formas es correcta ¿no? ah ya si quiero calcular el módulo del vector a ese vector lo coloco entre barritas y con eso estoy indicando su módulo sí estás indicando su módulo y si no le coloco una flecha arriba ya solamente serían los 5 centímetros muy bien segundo tiene dirección ¿cómo se calcula la dirección? ¿que van a ser GPS? no lo que va a pasar es lo siguiente imaginariamente aquí va a haber una línea así que vamos a colocarla ahí está una línea imaginaria horizontal entonces este vector va a tener un ángulo que va a formar entonces a ese ángulo ¿cómo se le llama? la dirección del vector alfa ¿qué vendría a ser? la dirección del vector ¿sí? la dirección del vector o sea que alfa vendría a ser la dirección claro vendría a ser la dirección del vector o sea el ángulo que forma el vector con la horizontal ese vendría a ser la dirección esa vendría a ser la dirección y el sentido ¿quién indica el sentido? el sentido lo indica la cabeza ¿en qué dirección va? o mejor dicho ¿en qué sentido va? el sentido lo indica esto de acá la cabeza del vector ¿en qué dirección está adhiendo ese vector? o ¿en qué sentido? perdón vamos a escribir eso el sentido del vector ¿cuál es el sentido del vector A? ya se está dirigiendo ¿hacia dónde? hacia el noreste ¿cuál es el sentido? el sentido es noreste ¿no? el sentido noreste en este caso el vector tiene 5 de módulo tiene vector alfa de dirección y tiene sentido noreste ¿ya está? eso es lo que vendría a ser un vector un segmento orientado que tiene módulo dirección y sentido ¿sí? ese vendría a ser el concepto general de un vector que tiene esas tres características obligatoriamente ¿sí? obligatoriamente tiene esas tres características muy bien vamos al siguiente estamos definiendo ojo y eso de acá me va a servir para el resto se van a dar cuenta ustedes ahora por ahora muy bien vamos al cindiente número 2 dice muy bien ¿alguna pregunta sobre la 1 antes de continuar? no profesor todo vector tiene módulo dirección y sentido ya está entonces una magnitud vectorial es aquella que aparte de conocer su valor numérico y su unidad respectivamente necesita también tener su ¿se acuerdan lo que era un vector? tenía que módulo dirección y sentido ¿no? el valor numérico ¿qué es? el valor numérico es el módulo mira ya me están diciendo que tiene módulo ¿qué le falta? ¿qué le falta para que sea una magnitud vectorial? o sea sea un vector sí dirección y sentido exacto muy bien dirección ¿y qué más? y sentido ¿ya vieron? si te dicen activa una magnitud vectorial aparte de tener el valor numérico que es módulo también llamado ¿no? necesitamos conocer también su dirección y sentido ¿ya vieron? si ustedes saben eso de ahí barely happy barely happy barely happy muy felices van a ser en su vida muy bien vamos a la tercera pregunta ¿alguna pregunta sobre la 2? él está dado por el origen del vector ¿el qué? el qué sería el sentido el sentido bueno el módulo no porque módulo es la longitud del vector dirección tampoco sería el sentido claro la cabeza me va a indicar hacia dónde se va a ir pero todo tiene que partir de dónde de dónde se origina entonces en este caso sería el sentido ¿sí? el sentido ¿sí? porque ojo para que pueda haber sentido ya la cabecita de la flecha me indica hacia dónde se va pero tiene que partir de un punto ¿no? de un origen ¿sí? tiene que partir ¿de qué? de un origen vamos a ponerlo eso por acá también como salvedad que parte de dónde del origen ¿para qué? para que bueno tenga consistencia ¿no? si yo voy a calcular una dirección cualquiera yo tengo que ser ubicado en un punto yo te digo una cosa estoy acá con mi celular yo quiero calcular la dirección de acá hasta no sé hacia los olivos ya ¿de dónde de dónde tengo que tomar como referencia para calcular esa dirección de mi punto de origen ¿no? de dónde estoy yo ¿me entiendes? y después ya donde llega es otra cosa ¿no? y ahí está sentido pero tiene que partir ¿de dónde? de un origen por esa razón es dado por el origen del vector vamos a ver el número cuatro número cuatro ya con el concepto que di al inicio prácticamente todo lo demás sale de por sí me dice el número cuatro el es el valor del vector y generalmente está representado por una es representado a escala bueno repito es el es el valor del vector y generalmente está representado a escala ¿cuál creen ustedes que es? módulo dirección o sentido es el valor del vector el módulo claro cuando cuando te dicen a ti el valor te están hablando ¿de qué? de la medida ¿no? te están hablando de la medida y cuando te hablan de la medida te están hablando ¿de qué? del módulo ¿sí? ese valor de vector que generalmente está representado a escala o sea si dibujo un vector yo lo puedo dibujar con una regla ¿no? y puedo medir seis centímetros quince centímetros dos centímetros no sé dependiendo como yo quiera dibujarlo muy bien ¿alguna pregunta sobre la solución? acá muy bien vamos al siguiente número cinco él es la orientación del vector ¿el qué? ¿cuál sería? ¿el qué? él es la orientación del vector ¿el sentido? el sentido claro ¿hacia dónde está orientado el vector? hacia el noreste al sur al norte ¿no? el sentido el sentido el sentido y algunos lo querían descartar de la física decía que no tenías el sentido no tiene no es una característica pero están equivocados el sentido es importantísimo la está dada por el ángulo que se que forma el vector con el eje x positivo del plano cartesiano ¿qué vendría a ser? eso dirección la dirección claro pues cuando te dicen el ángulo automáticamente tú dices es él es la dirección es la dirección la dirección muy bien hasta ahí ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿cómo se lee cómo se lee esa expresión de ahí A con una flechita arriba y entre barritas aquí está en lo que he explicado el módulo de A módulo del vector A módulo del vector y en ese caso es A o pueden colocarle A con la flechita ya si quieren también es válido entonces ¿cómo se lee con el centro de barritas? se lee módulo de A muy bien octava pregunta eso puede la próxima semana en el juicio los vectores son aquellos que están contenidos en la misma línea en la misma línea de acción muy bien yo les voy a explicar aquellos vectores que están contenidos en la misma línea de acción ¿cómo se le llama? se le llaman vectores por ejemplo es algo así a ver vamos a poner por acá un ejemplo para que se den cuenta de lo que se refiere vamos a dibujar acá dos vectores vector A y vector B mira estos dos vectores están en una misma línea de acción ¿cómo se le llaman esos vectores? se le va a llamar vectores colineales se llaman vectores como colineales ¿cómo se le llaman vectores colineales? porque están en una misma línea de acción muy bien hasta ahí ¿alguna pregunta? muy bien vamos al siguiente número 9 número 9 dice se llaman vectores cuando tienen el mismo módulo la misma dirección pero sentidos diferentes o sea hay vectores que tienen el mismo módulo o sea la misma medida veamos acá un ejemplo mira vamos a ponerlo de otra manera para que sea creíble queremos que sea creíble ya tenemos aquí ya está muy bien acá voy a dibujar lo siguiente misma dirección y acá voy a dibujar los vectores acá tenemos esto vector A y vector B mira estos dos vectores vamos a poner su longitud vamos a ponerle acá 3 centímetros 3 centímetros mira tienen el mismo módulo claro los dos miden 3 centímetros misma dirección claro los dos están bordeados por el ángulo alfa ve alfa y alfa claro correctamente pero sentido diferente ¿cómo se le llaman a estos vectores? a estos vectores se le llaman vectores opuestos mira tienen la misma dirección ¿sí? tienen la misma dirección pero diferente sentido entonces esos vectores que van en sentidos opuestos o sentidos diferentes se le va a llamar vectores opuestos ¿sí? vectores opuestos muy bien y concluimos con la 10 me parece por el tiempo muy bien y me dice aquí los vectores son aquellos que tienen un solo punto en común y cuyas líneas de acción se cortan en un solo punto ya obviamente entonces vamos a dibujar esos vectores va a haber un solo punto miren en un solo punto ese vectore se puede ir para acá el otro vector puede ir para acá y el otro vector puede ir para afuera no sé entonces mira son aquellos que tienen un solo punto en común ya está el punto en común es este de acá entonces ¿cómo se le van a llamar esos vectores? se le va a llamar vectores concurrentes ¿sí? vectores concurrentes ¿sí? ¿por qué? porque los dos están concurriendo al mismo punto pero profesor está saliendo no importa la cosa que comparten un punto en común y esos concurren ¿en dónde? en el único punto en común que tienen ellos ¿cómo se va a llamar ese punto? punto de concurrencia es como si fueran justamente en un lugar ¿no? es como si fueran un centro comercial están en el centro comercial y hay unos que se van y otros que vienen pero el punto de concurrencia ¿cuál es? el centro comercial por eso que se llaman punto vectores concurrentes listo muchachos entonces eso sería todo con respecto a la clase de física como se dieron cuenta el tema de hoy no ha estado difícil por ahora no ha estado difícil y bueno pues hemos tratado de hacer todo lo que sea la clase de